una lagaña tipo un brownie tengo acá wow arrancamos hay muchas páginas de monedas y códigos pero hay solamente una combinación que te da toda la pata compra tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video suerte a ver, bienvenido nuevamente, o sea, bienvenido de nuevo eh, usuario vamos a ver que tanta antigüedad me reconoce como nos va, vamos a ver las porquerías que van a salir, porque todos sabemos que lo que sale acá es una porquería, o sea, si tenés expectativa de que voy a sacar algo bueno acá tomate el palo y antes dejame un like y suscribite, o sea, obvio lo primero y más importante que vas a ver en este video es que mañana en Twitter voy a estar anunciando, seguramente va a ser el horario de las 19 horas de Argentina, van a ser 19 más 5 de España menos 2 de México y Colombia eh, misma hora de Chile pack opening fuerte, o sea, cuando te digo fuerte es fuerte, eh a lo largo de la semana voy a abrir una linda cantidad de FIFA Points y vamos a ir viendo qué nos va tocando quería compartir esto a ver qué carajo nos va a tocar eh, sí, seguro, estoy seguro bien, estamos ahí vamos a ver qué es lo que nos toca en estos primeros sobres de iniciación y cuánto se nos reconoce Sibok me parece que se vinieron un par de ingleses interesantes mira, sí, se vinieron vamos a tener que armar esto es un primer consejo que te voy a dar apenas abrís esto tenés que tratar de calcular cuáles las banderas o nacionalidad que más tenés en mi caso, ingleses por lo cual, el primer consejo que te quiero dar es que el primer equipo que vos tenés que armar tiene que salir en base a las nacionalidades que vos tenés en mi caso, seguramente los que más nacionalidades voy a tener van a ser ingleses entonces, vamos a tener que ir por ahí los acomodamos en sus puestos compramos tres o cuatro para ayudar y completar los puestos que no tenemos y salimos a cancha con ese equipo ¿por qué? porque tienen muchos partidos para poder jugar y encima eh, nos van a comprando dos o tres jugadores ya nos vamos a poder armar nuestro primer once titular Seba, sabemos que llevas jugando desde enero del 2013 claro hermano, me venís robando desde esa época como agradecimiento te vamos a dejar una vez cuatro sobres todos jugadores interesante, interesante cuatro de todos jugadores vamos a abrir el primero a ver que nos toca muchachos, como ya les dije o sea, no se ilusionen con que me va a tocar algo bueno porque no nos va a tocar algo bueno porque es obvio esto un perros, o sea imagano petros imaginate que arrancamos con un petros del inei eh, un irlandés bien, a ver nada por aquí nada por allá un chileno no, nada me gustaría leer en los comentarios que es lo mejor que les ha tocado a ustedes me pueden tuitear una foto amigos, recuerden que en la descripción del video hay un sorteo de FIFA 17 los invito a que participen del sorteo porque en dos o tres días termina Mika Richards bien me piache otro inglés mirá, otros dos ingleses me voy a poder armar un lindo equipito de inglés mirá, cuatro otro más pero Mika ya cinta de capitán brazalete para Mika chicos, recuerden como les dije jueves 19 horas de Argentina se pugre todo voy a abrir sobres voy a vaciar sobres en un momento me van a decir por favor cortala de abrir sobres MD bueno otro un MC buen ritmo ojo con Anderson puede valer algo no, este es de Irlanda el norte acá está la diferencia entre banderas Fischer bien a ver a ver si tenemos un buen ojo que este vale este este cayuta dio vale este es un jugador con mucho hype para el comienzo de hecho este jugador ha terminado en FIFA 16 en mi equipo siendo titular y abanderado porque la rompe ojalá este año me regale las mismas sensaciones pero cuya vale tenemos un equipito de ingleses fuerte vamos a antes de terminar vamos a ver el equipo el mejor equipo que vamos a poder armar almaceno todo que lindo que me toca mirá si me toca la pulga en un sobre de regalo es incomprobable imposible a ver vamos a abrir este primero un sobre de regalo acá tiene que haber algunas moneditas porque tengo cero tengo cero hermano estancu bueno estancu un contrato y el último sobrecito a ver que nos toca cero monedas tengo esto me preocupa estoy coagliarela el tanito en su momento fue muy bueno otro inglés acá forester un mco a ver acá no bueno este puede llegar a valer algo y nada nada mucho más y ahora en base a lo que fui viendo en la apertura de los sobres me doy cuenta que lo que más tengo son jugadores ingleses por lo cual vengo al creador de plantillas ponemos ingleses no voy a poner ni calidad ni liga ni club voy a elegir la formación ponemos el 4-3-3 y vamos a crear la plantilla jugadores conceptuales no sustituir jugadores no y que me cree la plantilla vamos a ver que me genera y ahí me quedó el equipo un equipito polémico polémico pero comprando solo un mc vamos a tener un equipo con 100 de química y 11 jugadores para poder salir a cancha vendiendo algunos de los jugadores que nos han tocado y no vamos a utilizar podemos también mejorar mucho esto la delantera habría que mejorarla tengo un extremo acá de 54 que tiene menos ritmo que el arroz con leche y no podemos jugar con ese jugador habría que vender alguno de los que tenemos conseguir jugadores de 600 700 800 moneditas 2 o 3 1 delantero que es clave el delantero un buen mediocampista y un buen arquero y con eso podemos salir a guapiarla en cancha amigos esto ha sido todo recuerden darle like suscribirse si es la primera vez que han llegado al canal recuerden que hay un sorteo de FIFA 17 en la descripción los invito a participar porque va a haber un ganador de FIFA 17 en los próximos días recuerden mañana 19 horas Argentina me la pego así pumba contra el escritorio ok los espero mañana nos vemos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina